Sí, hoy nos hemos reunido efectivamente con el vicepresidente, el consejero de Emergencias. Hemos trasladado junto con los compañeros, nos ha designado este comité de expertos para asesorar en materia de prevención, de planificación y también de coordinación en incendios forestales para articular y declarar ya una prealerta del plan Infoca, inusual para estas épocas del año, en otras anteriormente, y ya vamos a activarla y vamos a dejar para todos los meses que nos vienen, esta activación de esta prealerta, que es la primera vez que se hace en esta época del año. Hay que recordar que ya tuvimos una activación puntual en enero de la prealerta, también por condiciones complicadas metrológicas, también esta sequía extrema que tenemos y ya tuvimos algunos conatos de incendio en enero. Y ahora mismo nos permite asentar unas bases que permitan a los cabildos también poder ir tomando esas medidas preventivas y de limitación de accesos y de actividades que reduzcan cualquier ignición, cualquier incendio forestal. Y también estamos ya planificando respuestas coordinadas con todas las administraciones. Estamos en una situación en la que cualquier incendio a partir de ahora puede tener un desencadenante muy rápido por las condiciones precisamente de sequía que tenemos. También en esta época del año, pues todo el dispositivo no está en las mismas condiciones que está en otras épocas del año y por eso tenemos que articular respuestas rápidas, coordinadas con todas las administraciones, las locales, insulares, regionales y también las estatales para esos medios que se puedan incorporar excepcionalmente. Y también, pues, protocolarizar respuestas organizadas internamente para refuerzos de cualquier cabildo que puedan incorporarse cualquier estructura de cualquier incendio forestal. Y vamos a seguir la línea de, sobre todo, y quería también reforzar esta parte de autoprotección a la ciudadanía, que vamos a ir insistiendo en esta parte. Recordemos que desde 2007 hasta el año pasado hemos tenido unas 62.000 personas evacuadas en incendios forestales y vamos a insistir mucho en esas medidas de autoprotección, tanto en las viviendas, en la limpieza, como también esa primera respuesta que las personas deban tener preparada por si hay que evacuarlas y que tenga muy claro cuáles son los canales de información en esas situaciones. Sí, principalmente ha sido, pues, que ha pasado ahora ya la época de lluvias que teníamos que tener y el tanto por ciento, pues, es muy pequeño de lluvias que se ha aportado. Las temperaturas son normalmente altas, hay anomalías térmicas. Hemos tenido, pues, todo el trimestre año pasado y en este año también episodios de altas temperaturas, de calima fuera de lo normal y es un acumulado, un estrés hídrico y también de sequía, que sobre todo en capas profundas, que es lo que preocupa. Los expertos, expertos en meteorología, pues lo pueden explicar muchísimo mejor. Pero esta situación unida a un momento en el que no está tampoco el dispositivo, el operativo en general preparado o tan al completo como lo tenemos en otras épocas, nos obliga a tomar esta medida, a anticiparnos y a también darle sustento a las administraciones locales para que puedan también implementar más medidas y ya estamos trabajando en todos estos protocolos para unificar todos los esfuerzos que hay en todas las islas para poder trabajar en un incendio y en identificar también los elementos vulnerables que podamos tener en un incendio para llegar rápidamente y poder avisar y potenciar sobre todo la autoprotección, como hemos comentado antes. Bueno, con esta prealerta lo que establecemos es una base, ya un plan activado, ya tiene un fundamento jurídico, no olvidemos que el Infoca es norma autonómica, está aprobada por el Gobierno de Canarias y ya permite sentar una base para que se puedan tomar en cualquier momento medidas prohibitivas que lo justifiquen en ese momento. También hemos insistido mucho que esta prealerta nos va a servir para intensificar lo que son la prevención y la disuasión, es decir, vamos a implementar medidas disuasorias de vigilancia para las zonas que son más complicadas y evitar accesos o comportamientos que pueden originar cualquier incendio y que es lo que ha sucedido últimamente en zonas de riesgo de incendio forestal, especialmente en las zonas de interfaz. Entonces, es un adelantamiento, es una declaración especial del Infoca que permite el propio plan y que nos adelanta, lo que hace es adelantarnos a esa situación de peligro alto que empezaba en julio y que ahora estamos a marzo y que ya tenemos que declarar y nos obliga a articular mucha coordinación con la respuesta. La primera respuesta es con todas las administraciones, queremos dar respuestas contundentes en los primeros conatos para evitar esa propagación.